Como le anunciamos en nuestros titulares, más de 350 conflictos sociales de diferentes tipos están activos en Huehuetenango. Los problemas más recurrentes tienen que ver con las hidroeléctricas y minerías, por lo que hoy se formó una red interinstitucional para así dar solución a estos focos de conflicto. Los conflictos que se registran en Huehuetenango son agrarios, medio ambiente, seguridad pública, problemas municipales, hidroeléctricas, minería a cielo abierto, contrabando de combustible y producto mexicano, trata de personas, entre otros. Hay aproximadamente unos 200 conflictos de tierra que van desde límites hasta tenencia de tierra por certeza jurídica. Tenemos también por nacimientos de agua, tenemos también por situaciones de ingobernabilidad, tenemos incluso linchamientos en el departamento. Aquí en el sur del departamento existe el conflicto de Nerguate, es un conflicto que realmente va en escalada y creemos que puede ser un estallido social en su determinado momento si no se le da el tratamiento adecuado. También tenemos de hidroeléctricas, tenemos en Varillas que es donde sí se está dando una oposición muy fuerte por la situación de las hidroeléctricas. Tenemos también la situación de minería. Al final la red busca trabajar tres escenarios que son la prevención, atención y transformación de conflictos a través de mesas de mediación y negociación, las cuales quedaron instaladas el día de hoy en diferentes instituciones y empezar a visitar los municipios. En este momento lo que se pretende precisamente es crear un grupo de instancias del Estado que de acuerdo a la tipología se le dé tratamiento y acompañamiento a la situación de la conflictividad. Gracias por ver el video.